Es 2x al cuadrado menos x menos 1 igual a 3, ¿vale? Entonces tú vas a ver la fórmula y tú vas a poner x igual a menos b, sería menos menos 1 Y tú has puesto menos 1 para empezar Ese es el primer error, que es muy común b vale menos 1 La fórmula es menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac partido 2a Y aquí pone menos b Si b vale menos 1 hay que ponerle entre paréntesis y ponerle menos de la más ¿Vale? Es más Más menos raíz cuadrada Y este es el número que ha cometido, que es el otro más común Ha puesto menos 1 al cuadrado No Esto no es lo mismo que esto Menos 1 al cuadrado es más 1 Y menos 1 al cuadrado le das primero El 1 al cuadrado es 1 y le pone el menos grande ¿Ves que no es lo mismo? Tú has puesto menos 1 al cuadrado Y luego has puesto menos 1 Eso está mal, esto es menos 1 al cuadrado Todo Igual que aquí Menos 1 con un menos delante Aquí el menos 1 entre paréntesis Porque está todo al cuadrado ¿Vale? Menos 4 por a por c Y aquí vuelvo a poner menos 1 Y con paréntesis Tú no pones sin paréntesis Sin paréntesis está mal puesto Tú no puedes poner por menos 1 No puede haber dos signos seguidos Tiene que haber un paréntesis Un signo de multiplicar no puede tener otro signo detrás Nunca, jamás Eso no es matemática, es otra cosa Es ganas de ahorrarse quinta para equivocarse Partido Dos por ahí Menos menos 1 es más 1 Más menos raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado Que es 1 Y aquí se comete un error muy común con los signos Primero hacen los signos Menos por menos Más Luego multiplica 4 por 2 oso Por 1 oso Partido 4 ¿Vale? ¿Lo veo o no? ¿Ves los errores que has cometido? Es importante A ver Te puedes equivocar Pero aprende Te equivoca, aprende ¿Vale? Cada vez que te equivoca, aprendes algo 1 más 8 es 9 Y raíz de 9 es 3 Y te queda 1 más 3 4 partido 4 Y 1 menos 3 Menos 2 Partido 4 4 entre 4 es 1 Y menos 2 es cuarto Que es simplificado ¿Vale? Repito otra vez Los errores más comunes son El menos de este Que no se pone O que se obvie Y no se O que se cree que se ha puesto Y no se ha puesto Y esto Esto Siempre está al cuadrado Esto que está aquí Siempre va a ser positivo Siempre Siempre, siempre, siempre Lo que te dé el cuadrado Este Siempre va a ser positivo Porque un número Si es positivo Al cuadrado Es positivo Y si es negativo Al cuadrado También es positivo Este Siempre te va a dar positivo Y luego Tienes que mirar bien Los signos Y poner la notación bien No poner Menos 1 sin paréntesis Porque a lo que te lleva A no poner los paréntesis A equivocar Te has equivocado Porque no has puesto El paréntesis aquí Porque no has puesto El paréntesis Y no lo has puesto aquí Pero ahí no te ha pasado nada Porque eso menos Fue menos más Pero es que si no poner Los paréntesis Te equivoca